El día de hoy se dan a conocer qué acciones seguirán las autoridades para evitar la violencia en las escuelas. Iniciaron por lo pronto con la capacitación de maestros. Combatir la violencia escolar es una de las prioridades que este martes se fijó el gobierno del estado en conjunto con la Secretaría de Educación. De acuerdo a estadísticas, en el presente ciclo escolar, son un 4.5% de alumnos que sufren violencia por parte de sus compañeros. A los más de 5.840 docentes les entregaron manuales con la información necesaria para que de esta forma padres y docentes no tengan pretexto y sepan cómo tratar la problemática. El sentido común y actuar a tiempo y hacerlo de manera inteligente es un niño. Es un niño, hay que tratarlos de manera correcta para que podamos convencerlos. Entonces tiene que ver mucho con la actitud y con el convencimiento y tiene que ver con esa intervención de tratarlos como si fueran nuestros. En el presente ciclo escolar han registrado 28 denuncias, de las cuales 3 son de acoso escolar, a diferencia del ciclo anterior donde hubo 29 casos de acoso escolar. Tenemos que desarrollar una cultura de comunidades escolares pacíficas, armónicas, donde el niño pueda utilizar su capacidad de mediación, donde el niño pueda trabajar armónicamente en equipo. Eso se tiene que desarrollar con todos los agentes públicos y privados. ¿De quién estamos hablando? De la célula más importante que es la familia, el entorno en el barrio, cómo los padres se relacionan también con sus vecinos. En esta capacitación incluyen a 7.000 escuelas entre privadas y públicas de educación básica para combatir esta problemática y generar un mejor entorno de aprendizaje para los menores. Con imágenes de Edgar Aguirre, Sara López, Noticieros Televisa.